Buenas iniciativas por el club, por el colegio, a estas partes altas de Villa del Mar, que no se da mucho que los alumnos, la gente, los profesores estén compartiendo con los jugadores, que no se da mucho, lo ven en la tele o en el estadio de la tribuna, y es bonito, estamos a un paso acá del complejo y subir a visitar a los niños es algo muy bueno, y también ellos de compartir con nosotros. Ayer pudiste ver la primera final del, bueno, de clausura de la primera vez, ¿Qué te parecieron los rivales? ¿Tienen algún preferido para poder enfrentar en la final? No, no, para nada, esto es fútbol y eso sí, Iberia ganó 1-0, pero ahora les toca la vuelta en Portomón, está difícil, los dos juegan muy bien al fútbol, Portomón tiene buen toque de balón en medio campo, Iberia un equipo que busca mucho a Diego Ruiz y a los jugadores rápidos que tienen en ofensiva, así que va a ser complicado, va a ser complicado, y nosotros estamos preparándonos de muy buena forma para llegar bien el miércoles. Me imagino que han podido estudiar bien a los rivales, porque Tapia es bastante minucioso en ese sentido, ¿no? Obvio, obvio, los trabajos, los entrenamientos se basan en eso, en lo que es el rival, así que esperamos estar a la altura y para eso estamos trabajando día a día para llegar de la mejor forma. ¿Cuál de los dos son más peligrosos? ¿Cuál de los dos son más peligrosos? ¿Cómo? ¿Cuál de los dos son más peligrosos? Mira, te digo que es una final y los dos son bastante peligrosos, los dos tienen muy buen pie, muy buenos jugadores, como todos los equipos, así que es una final y como te digo, el que cometa menos errores, el que acierte más, va a ser el ganador. ¿Pero por ahí les conviene más con Iberia para cerrar del local la final o a esta altura eso da prácticamente lo mismo? No, da lo mismo, da lo mismo, porque si jugando allá, lo vivimos el 2012 que nos tocó jugar de visita, pero ahora te digo, es otra situación y esperamos, el ganador de ellos va a ser el justo vencedor que nos va a tocar a nosotros, así que los dos van a ser dignos rivales y están haciendo las cosas bien, así que el que mejor haga las cosas va a poder jugar la final. ¿Te sorprendió que llegaran estos dos equipos a la final, considerando lo que había hecho Curipó o el mismo Rennes, que está en esta instancia, siempre es fuerte? Claro, Curipó, Rennes, dos equipos bastante fuertes, con jugadores de mucha experiencia y también se enfrentaron a equipos jóvenes, Puerto Montt, un equipo con mucha dinámica, como te lo decía, y también el equipo de Iberia, así que... Pero también te sorprende por ahí por nombre, uno ve Ranger, ve Curipó, Curipó hizo un tremendo campeonato, pero como te digo, este es fútbol y es de merecimiento, son 11 contra 11 y pasaron estos dos, así que esperamos que el que haga mejor las cosas el domingo va a mover el ganador que nos va a tocar a nosotros. ¿Considerando estos rivales, Erton Asoma quizás como más favorito que nunca en esta final por el ascenso? No, todo para afuera, ustedes pueden decir que es el favorito, pero nosotros en la interna estamos tranquilos y estamos con la convicción de entrenar día a día, que es una final y la tenemos que tomarla como tal. Es un partido de, como te digo, el que comete menos errores y no hay que confiarse, no hay que confiarse, así que estamos trabajando para eso, para poder ganarle. En el marco de la calidad de jugadores, la historia que hay detrás de Erton, los clubes más importantes del fútbol chileno quizás, cuatro veces campeón, el técnico, el plantel, alto presupuesto, a diferencia de esos dos equipos, ¿pesa todo eso a la hora de jugar una final? Obvio, obvio, es un equipo, estamos en una institución grande como Erton, y que merece estar en primera división, pero como te digo, somos 11 contra 11 y dentro de la cancha eso no cuenta, así que, como te digo, estamos preparándonos bien para llegar a esta institución a primera división, que todos queremos estar ahí. ¿Le complica tanto el tiempo de jugar, el training diario? Mira, con el cuerpo técnico que estamos, estamos trabajando de muy buena forma, tuvimos dos partidos amistosos con la sub-20 de Chile, que también está en un ritmo muy alto competitivamente, así que estamos, ahora ya no queda nada, estamos ajustando los últimos detalles para llegar bien a la final. ¿Te imagino que la... ¿Cómo se hubiera en la primera división? Obvio, obvio, que ganamos un primer torneo que nos dio esta chance, el segundo torneo fue muy regular y esta oportunidad tenemos que aprovecharla. Por algo se dan las cosas y tenemos que luchar para subir a primera. Mal con la ansiedad hoy en día está Flor Neville más que nunca, ¿no? Ese deseo que llegue el partido y jugar nomás. Claro, claro, hemos esperado y, como te digo, los entrenamientos, todo, pero el grupo está tranquilo, está tranquilo, sabemos que estamos haciendo las cosas bien el día a día y estamos preparándonos bien, así que, como te digo, esperar el domingo para ver que nos pueda tocar y ir analizando y llegar de muy buena forma. Chao, chao. Chao, chao. Chao